Bueno, de lo vamos con Lester Ramírez sobre esta iniciativa 3 de 3, 125 candidatos se han sumado a esta iniciativa y estos son los resultados que este día presentan. Bueno, los resultados es que por primera vez se siembra la semilla de decir que los candidatos voluntariamente están publicando y declarando sus ingresos, sus patrimonios, sus intereses. Yo creo que ese es el principio. Vamos empezando, estamos hablando de 125 candidatos, es 3.2% de lo que es el universo de candidatos que están en la elección popular, pero creemos que esa es una iniciativa que va a agarrar más inercia a medida que la población la vaya conociendo y a medida también que los candidatos vayan teniendo los beneficios que le puede brindar. Esta iniciativa nace en México como una fiscalización ciudadana. Allá ya es una ley. ¿Se pretende aquí promover lo mismo? Pues mire, nosotros le estamos apostando a que se haga una ley, pero también que se trabaje más en el tema de la democracia interna de los partidos políticos, el tema de la transparencia voluntaria. Yo creo que no solamente con la institucionalidad se tiene que trabajar, sino también con el trabajo con la ciudadanía. ¿Se debe tomar como un fracaso o como un logro que solo 125 candidatos se sumen a esta iniciativa? Bueno, yo creo que para mí, en lo personal, es un logro. Porque este es un tema que nunca se había hablado, nunca se había dicho, nadie había querido hacer esto, esto se hizo de manera voluntaria. No había realmente una ley, no había un marco jurídico que los obliga a los candidatos. Ustedes ya ven como también los mismos candidatos están teniendo retos y desafíos con la unidad de política limpia también. Entonces a mí me parece que desde el punto de vista de la ciudadanía, algo que es voluntario, algo que es de buena fe, algo que es con un consentimiento de los candidatos, me parece que eso es un logro en sí. Bueno compañeros, con este informe retornamos a Estudios Centrales. Hay que recalcar dos de los nueve... Gracias por ver el video.